Música Te vas, ya verás que no es tan fácil olvidar Son momentos que solíamos pasar Y esos instantes que siempre recordarás Te vas, buena suerte, regresé a un parque Te diré adiós que te haga muy feliz Más al final, estoy seguro, llorarás por mí Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando se ha aprendido a amar En la forma como te enseñé a bollillo Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Cuando te acuerdes de mí Y sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar, olvidar cuando se aprendió a amar En la forma como te enseñé a bollillo Como te he enseñado yo, como te he enseñado yo, como te he enseñado yo.